La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Como una sola familia, nos reunimos nuevamente en la Casa de Dios para celebrar la Cena del Señor. Estamos ya en el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Y la liturgia nos trae una parábola digna de profunda meditación sobre las tarifas que Dios tiene para premiar nuestro trabajo en su viña. Nuestros planes no son los suyos. Comencemos disponiendo todo nuestro ser para celebrar este banquete con Jesús. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien presidirá la Santa Eucaristía. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Jesús es el Señor, alábalo, 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 alábalo que vive. Jesús es el Rey de Reyes, alábalo, 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 alábalo que vive. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Casa de oración, Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta Por las intenciones de todos los que nos escuchan y nos ven por Radio Natividad Por las redes sociales, Instagram, Facebook, Zoom y Youtube En acción de gracias por el cumpleaños del Padre Javier Escalante Y del Padre Jorge Leodán Por los 86 años de vida de Olga Burgo Rivera A intención de sus hijos Por los 10 años de Sofía Daniela Álvarez Viva Por nuestros hermanos difuntos Por el Padre Steven Por Elsa Por Carlos Suárez, Gerso Galanti Sara Tibizay, Anunciación Orduz Miguel Ángel Villamizar, 11 meses Ubaldo Isaac Becerra Ibañe, 4 meses Gabriel Solano Prada, 6 día de su novenario Nerio José Sánchez, 4 meses Y César Renato Laguado Barrera, 9 meses Por la salud mundial Especialmente de la salud de Giancarlo Zamora De Catiusca Amaya, Florinda, Álex Varela, María Ramírez y Zaira Cárdenas Y por favor, he recibido al Dr. José Gregorio Hernández A la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo A San Benito Abba y a San Antonio Y por cada una de sus intenciones Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los Ángeles, a los Santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad, Señor Ten piedad Soy pecador Soy pecador Soy pecador Ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí, Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Contra ti Yo pequé Ten piedad Ten piedad, Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Y de mí, Cristo apiádate Y de mí, Cristo apiádate En la tierra Y de mí, Cristo apiádate Y de mí, Cristo apiádate Y en la tierra Te damos Te damos Te damos Te damos Te damos Por tu gloria Gloria inmensa, Señor Hijo Unigénito, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el mundo, el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas el mundo, el pecado del hombre, acoge, acoge, Tú nuestras súplicas. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Porque Tú solo es santo, Tú solo el Señor, Tú solo el Altísimo, Tú solo el Altísimo. Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios, Padre, Amén. Oremos, Dios nuestro, que en el amor a Ti y a nuestro prójimo, has querido resumir toda Tu ley. Concedo descubrirte y amarte, nuestros hermanos, para que podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes. Que regresen al Señor, y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Que te alabamos Señor. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro, bendeciré a tu nombre, bendeciré a tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Para mí, la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerzas ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca, aleluya. Tu palabra es como el martillo que rompe la roca, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en las plazas y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llame a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que lleguen a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, Esos que llegaron al último, solo trabajaron una hora y sin embargo, les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán primero y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario. Y la lectura que hemos escuchado hoy, especialmente la primera lectura, y la primera, más que todo la segunda lectura de hoy de San Pablo, y el mismo Evangelio, nos habla de trabajar en la viña del Señor. Señor nos invita a trabajar en su reino. Y cuando empezamos a trabajar en el reino de Dios, cuando empezamos a ser verdaderamente los discípulos del Señor. A toda clase, ustedes escucharon bien el Evangelio y lo que nos decía San Pablo, que a muchas horas fueron muchos trabajadores a trabajar en la viña de su amo. Y el mismo Pablo nos pide tiempo, le pide tiempo a Dios para también trabajar por su reino. Quiero estar cerca de Cristo, contemplarlo a Él cara a cara, pero necesito tiempo también para convertir a muchos cristianos a Dios. Primera lectura de hoy, del libro del profeta Isaías, ya a partir del capítulo cincuenta y cinco, nos habla de la búsqueda del Señor. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Y cuando uno busca al Señor, en esta vida. Yo no lo voy a buscar después de la muerte. Yo no lo voy a buscar cuando estoy enfermo, que no puedo hacer obras para el Señor, aunque en el lecho del dolor, hay muchas personas que ofrecen su sufrimiento por purificarse y buscar al Señor. Entonces no olviden la frase hoy, de la primera lectura del profeta Isaías, busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. No cuando estoy, ya que no puedo. Al Señor hay que buscarlo las veinticuatro horas del día. A veces lo buscamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y el Señor tiene que estar en mi corazón, en mi mente y en mi ser las veinticuatro horas. Una frase muy típica de nosotros los venezolanos es que muchas personas dicen buscar a Dios. ¿Qué voy a hacer? Buscar a Dios. Por eso la vida se nos ha dado para buscar a Dios. Escuchen bien esta frase del Padre Hurtado. La vida se nos ha dado para buscar a Dios. La muerte para encontrarlo. Si yo he trabajado en la viña, lo puedo encontrar y la eternidad para gozarlo. Una frase de San Alberto Hurtado, un santo chileno, y él decía eso. La vida se nos ha dado para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo, y la eternidad para gozarlo. Y el mismo Papa Emérito, Benedicto XVI, hablando de este tema, él decía en uno de sus discursos que el objetivo fundamental de la existencia humana es buscar a Dios. Algunos dirán, Padre, pero yo busco a Dios y no lo encuentro. ¿Por qué no lo saben buscar? A Dios no se encuentra solamente en los templos. Hemos tenido la experiencia de la pandemia y a Dios lo hemos encontrado en la familia, en mi casa, en la Biblia, en la hora santa, en la santa Eucaristía que escuchamos, especialmente por los medios de comunicación. Entonces, la gran pregunta es, busquen al Señor mientras los pueden encontrar. Primera lectura. Viene como una pregunta de esta primera lectura, ¿qué quiere decir buscar a Dios? Porque dice, bueno, yo voy a buscar a Dios en un prostíbulo y no hay que meterse en la candela. Hay muchas maneras de buscar a Dios, pero la manera correcta es usando los medios que la Iglesia nos ofrece. especialmente en estos medios de comunicación. Muchos nos siguen por las redes sociales, bendito sea Dios, y están escuchando la misa dominical. ¿Qué quiere decir buscar a Dios? Primero, buscar a Dios quiere decir buscar conocerlo más y más cada día. Eso es lo que tratamos de hacer, de buscar, de conocerlo. Porque muchas personas lo buscan, pero no lo conocen. De buscar de conocerlo de día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Reflexionando su palabra, participando de la Eucaristía las veces que más podamos, tomando parte de la Categesis de adultos, las Categesis de Monseñor Mario Moronta, especialmente del curso de San Pablo, asistiendo a las convivencias y reuniones de formación, y el mismo Papa Emérito nos decía, se da hoy en muchas partes una ignorancia religiosa espantosa, por no buscar los medios necesarios de esa búsqueda de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir buscar a Dios? Buscarlo y conocerlo más y más. Segundo, buscar a Dios quiere decir amarlo más y más cada día. Yo lo puedo conocer, pero si no lo amo, ese conocimiento me lleva a un amor. Amarlo más y más cada día. Demostrándole nuestro amor por medio de una intensa vida de oración y en el cumplimiento fiel de su santa voluntad en todo. El roce crea cariño y se dice popularmente, y esto vale también para el roce con Dios en la oración asidua. Y amar a Dios es cumplir su mandamiento, nos dice San Juan en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. El tercer momento de esta búsqueda de Dios es buscar a Dios en el apostolado, es decir, darlo a conocer y hacerlo amar por mucho. En la medida que uno busca a Dios y encuentra a Dios, no puede quedárselo solo para sí, sino que siente la necesidad de hacer todo lo que está de su parte para que otros también puedan encontrarlo. Vuelvo a la pregunta, ¿qué quiere decir buscar a Dios? A Dios lo podemos buscar conociéndolo más y más. Segundo, amándolo más y más. Y tercero, en el apostolado. Yo no puedo saltar directamente a ser apostolado ir a un vecino a hacer el rosario si no tengo conocimiento de Dios y si no amo a Dios. Esto quiere decir buscar a Dios. Segunda lectura de hoy, San Pablo, un gran modelo para los que buscan a Dios. Todos conocen la vida de San Pablo, cómo él vivió su vida o la vida de cualquier santo, un San Agustín, uno de esos santos que llevaron a un San Ignacio de Loyola, que se equivocaron en su vida, pero buscaron la búsqueda y el amor de Dios. San Pablo, primero, fue un terrible perseguidor de los cristianos, no por malicia, sino por ignorancia, porque él buscaba a Dios sinceramente, aunque equivocaba, equivocadamente, creyendo en su verdadera religión. Y que él decía que el cristianismo era una herejía, pero cuando en el camino de Damasco se le apareció el Señor resucitado, toda su vida dio un vuelco, convirtiéndose en un fiel discípulo de Jesús y en un gran santo y en un gran apóstol, que dio su vida por el Señor y así pudo llevar la fe cristiana a gran parte del mundo conocido entonces. Esta segunda lectura de hoy hemos escuchado unas palabras emocionantes del gran apóstol San Pablo que nos define como es un gran modelo para los buscadores de Dios. Decía hoy, segunda lectura, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Entonces, si luchamos en esta vida por conocer a Jesús, por amarlo más y más y dar un buen apostolado, cumplimos las palabras de San Pablo. Todos tenemos que ser esos buscadores de Dios. Quiere lo mismo que decir de santos y apóstoles como San Pablo con las actitudes que recordemos al inicio de esta enseñanza. Cuando leíamos la frase de San Hurtado, buscar, de San Hurtado, buscar, conocer más y más a Dios, buscarlo y amarlo más y más y buscarlo y darlo a conocer y hacerlo amar más y más. Hay una exhortación de un Papa muy querido, el Papa San Juan Pablo II, en una exhortación llamada Christi Fidelli Laici. Es una encíclica para los laicos de hoy en día y en esa encíclica tiene el título del Evangelio de hoy. Vayan también ustedes a mi viña. Esta exhortación está realizada a los laicos de la Iglesia y de la sociedad y va repitiendo esta misma frase de Jesús que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Las diferentes horas, quiere decir los diferentes tiempos de que la persona está convencida de conocer y amar y hacer apostolado por Jesús. A los que hoy van a este Evangelio, vayan ustedes también a mi viña. Jesús los encontró primero y a los que los encontró más tarde y a todos nos encuentra Jesús y nos hace esa invitación. vayan ustedes también a mi viña a trabajar. Es una invitación que el Señor hace a todos para ir a trabajar en su viña que es la propia familia, el lugar de estudio, de trabajo, es decir, la Iglesia y la sociedad en lo que más vivimos. Todos estamos llamados a ser apóstoles y evangelizadores enviados a predicar el Evangelio a todo hombre y por eso Dios cuenta contigo. Viene otro punto muy importante de la palabra que acabamos de escuchar en este domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario. ¿Cuáles son los medios para ser apostolado? Tenemos seis medios, hay más medios, pero vamos a relacionar seis medios para ser un buen apóstol. Recuerde lo primero, conocerlo, amarlo y después si viene el apostolado. Primer medio, el ejemplo. Un discípulo o un apóstol de Jesús tiene que dar ejemplo. El papá tiene que dar ejemplo a su hijo. Vamos a orar, el papá es el que tiene que estar de primero. El ejemplo arrastra. Segundo, el segundo medio es la oración. El apóstol tiene que ser un hombre de oración. Yo no puedo evangelizar a mis vecinos o a mi propia familia si no hago la oración. Por eso la oración es la mayor fuerza de renovación en el mundo y la oración es el motor del mundo. Esto es importantísimo el segundo medio, primero el ejemplo, segundo la oración, tercero el sacrificio. El apóstol, el discípulo de Jesús tiene que ser sacrificado. Es decir, va a pasar por algunas pruebas de su vida, que no hay luz, que no hay agua. en esas condiciones es el apóstol. Que no hay internet, que no hay vehículo, el sacrificio. Y muchos hermanitos nuestros enfermos, ellos ofrecen el sacrificio como purificación de sus pecados. El cuarto medio para ser apostolado es el amor. Que cuando uno haga algo, lo hace por amor. Si yo predico, debe ser con amor. Y si yo celebro la Eucaristía, tengo que dar amor. Y si yo por lo menos doy una catequesis, es por amor. No, que voy a celebrar porque es domingo y tengo que cumplir con el tercer mandamiento. O los que escuchan la misa, que voy a escuchar la misa, porque si no cometo pecado grave, porque no escuché la Santa Misa. por amor tenemos que hacer al apostolado. Repito, el ejemplo, la oración, el sacrificio, el amor, y viene un quinto medio que es la alegría. Los cristianos y los santos son alegres. Una vez un padre en una misa dominical que había mucha gente, vio mucha gente triste y le dijo a aquellos que están todos tristes, salgan afuera, dejen su tristeza y entren al templo alegremente. Entonces, es importante la alegría, no que me vean a mí como un cadáver o como una persona que está muerta. Los cristianos y los santos son alegres y el mismo Jesús nos habla de la alegría y por eso mismo San Pablo decía que la única prueba válida de la existencia de Dios para muchas personas es la alegría de los creyentes. Jesús insistió mucho a sus discípulos que fueran muy alegres. Y vamos con el sexto medio del apostolado, la palabra, que lo que uno predique tenga coherencia de vida. La palabra es predicar el evangelio como lo dice San Pablo en 1 Corintios 9, 15 o 16. Predicar el evangelio es para mí un deber y hay si no evangelizar. Por eso hacer apostolado es una necesidad del corazón enamorado de Cristo y lo que le pasaba a San Pablo y a todos los santos. es más fácil que el sol no caliente y no alumbre que no que dejen de dar luz y de ser apostolado un cristiano eso lo decía San Juan Cristóstomo y un papa el papa San Pablo sexto repetía nunca me cansaría de hablar de Cristo por eso los laicos están llamados a anunciar el evangelio con su ejemplo con su palabra en todos los ambientes en los que viven comunican a todos la alegría de la fe con el entusiasmo que proviene de estar muy movido por el Espíritu Santo entonces repito los medios de hacer apóstoles el ejemplo la oración el sacrificio el amor la alegría y también la palabra seamos buscadores incansables de Dios con todo lo que hemos escuchado mucho yo quiero a Dios yo lo amo pero hay que ser apostolado y el deber es lo que nos decía hoy esta exhortación de la Cristi Fidel Iglesi del Papa San Juan Pablo II que todos los laicos todos los que no están consagrados los que son hijos de Dios están bautizados tienen también un papel muy importante dentro de la iglesia seamos buscadores incansables de Dios convencidos de aquello del Papa San Juan Pablo II si Dios sin Dios las cosas no pueden marchar bien en este mundo por eso es que vemos mucha violencia muchas injusticias porque las personas que hacen no tienen a Dios y lo que decía un gran santo el Papa Emérito Benedito XVI un gran Papa Benedito XVI y decía que el problema fundamental del hombre de hoy sigue siendo el problema de Dios ningún otro problema humano y social podrá resolverse verdaderamente si Dios no vuelve a ocupar el centro de nuestra vida por eso es importante la búsqueda por eso es importante el conocerlo el amarlo y el hacer apostolado cuántas personas se alejaron de Dios y más que todo en este tiempo de pandemia hay muchas personas que no quieren nada de oración no quieren escuchar la Eucaristía por la radio no quieren leer la palabra y eso por eso es que estamos así porque muchos no han doblado rodilla y no se han sacrificado por Dios por eso es importante lo que nos dice hoy la palabra de hoy no olvidemos la palabra de San Alberto Hurtado este santo chileno que la vida se nos ha dado para buscar a Dios la muerte para encontrarlo y la eternidad para gozarlo hagamos lo primero aquí en la tierra y buscar a Dios y así después cuando llegue la muerte podremos hacer lo segundo y lo tercero que es encontrarlo y gozarlo eternamente y seamos apóstoles convencidos y convicentes haciendo presente a Dios en este mundo con nuestro testimonio de vida con nuestra oración con nuestro sacrificio con nuestro amor y nuestra amistad con nuestra alegría y con nuestra palabra porque Dios cuenta contigo para evangelizar gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como es en un principio como siempre como el siglo de los siglos amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido a pobre gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a jugar a vivo tío muerto creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén oración de los fieles hermanos clamemos a nuestro Dios que es lento para enojarse pero generoso para dar y presentemos a Él nuestras necesidades espirituales y corporales aunque alegre porque sabemos que Él nos escucha expresemos nuestros deseos diciendo todo llévanos por tus caminos Señor llévanos por tus caminos Señor mira con amor a tu santa iglesia Dios del universo y concédele la gracia de ser en medio de los hombres signo de justicia y generosidad a fin de que podamos reconocer en ella a esa madre que nos guía hacia el reino de los cielos roguemos al Señor llévanos por tus caminos Señor toca Señor los corazones de los que gobiernan las naciones para que siguiendo tus pasos puedan ser generosos con los necesitados y den buen uso a los recursos de la nación roguemos al Señor llévanos por tus caminos Señor en medio de tantas esclavitudes sociales elevamos nuestras manos hacia ti Dios de justicia para que escuches nuestro clamor así como escuchaste al pueblo de Israel cuando el yugo egipcio les oprimía líbranos a nosotros también de la esclavitud del pecado que no nos deja vivir la libertad de los hijos de Dios roguemos al Señor llévanos por tus caminos Señor te presentamos como intención especial Dios bueno a todas las personas de la tercera edad para que tú que eres rico en misericordia los colmes de salud y les permitas tener una vida digna y llena de atenciones por sus familiares roguemos al Señor llévanos por tus caminos Señor hoy con total entrega colocamos ante ti nuestras vidas para que siendo guiados por tus sendas de justicia y de paz podamos estar al servicio del prójimo y así comprender que los últimos serán los primeros roguemos al Señor llévanos por tus caminos Señor por las intenciones de radio natividad de todos los que nos escuchan y nos ven por Instagram Facebook Zoom Yotú también por las intenciones Monseñor Mario Moronta y en acción de gracia por los cumpleaños del padre Joel Escalante el padre Jorge Leodán también de Olga Burgos y de Sofía Daniela por la salud mundial especialmente de Juan Carlos Catiusca Florinda Ale María Isaida Roguemos al Señor Quiero con tus caminos Señor Pidamos también por nuestros difuntos los familiares y amigos especialmente del padre Esteban de Miguel Ángel de Anunciación de Sara Tibisay de Gerso de Carlos de Elsa de César de Nero Jesús de Gabriel Solano y Ubaldo y la salma más olvidada y también por favor es recibido al doctor José Gregorio Hernández a la Santísima Trinidad al Espíritu Santo a San Benito y a San Antonio roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén ante tu altar ante tu altar hoy como hermano hoy como hermano el pan y el vino te presentamos ante tu altar ante tu altar hoy como hermano hoy como hermano el pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor ante tu altar ante tu altar ante tu altar hoy como hermano el pan y el vino te presentamos ante tu altar ante tu altar orar hermanos para que este sacrificio en mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso y el Señor reciba de sus manos este sacrificio para darse la gloria en su nombre para nuestro bien en el de toda su santa iglesia acepta Señor los dones que te presentamos a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener las gracias de la redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo nuestro Señor porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestro pecado al resucitarnos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos lleno de alegría diciendo sin cesar santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana bendito bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermano este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia le pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos de padre steven de cesar de nerio de gabriel de ubaldo de miguel ángel de anunciación de saratibizai gerso carlos y elza que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenu la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu eres el reino y tu eres el poder y la gloria con siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra donce de la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado perdido danos 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 la paz danos 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 la paz hermanos este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena señor no estoy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar para personas que nos siguen por los medios de comunicación por radio natividad es el momento de la comunión aunque no lo puedan recibir sacramentalmente van a ser su comunión espiritual donde Jesús se hace presente creemos que está con su cuerpo con su alma y con su divinidad recibenlo espiritualmente con recogimiento y con mucho respeto a la persona más importante en este lugar en esta eucaristía en su cuerpo y su sangre en esta Amén. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti y te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús, te entrego. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti y te entrego todo lo que soy y todo lo que te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti mi Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Te entrego. Te entrego. Te entrego. por su palabra, por su eucaristía, por lo que la recibimos sacramentalmente y por lo que la recibieron espiritualmente. Gracias Padre, porque se nos hace presente en tu palabra y también en este sacramento eucarístico. Queremos trabajar en su viña, todos somos trabajadores de esta viña del Señor. Algunos a temprana edad, otros a otras edades. Que el trabajo del Señor sea nuestra ganancia a la vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concedernos siempre tu ayuda, Señor, a quien es alimentado con esta eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento, transforme continuamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua al costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtano. Oh mi buen Jesús, óyeno. Dentro de tu llaga, se escóndeno. Señor, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo. Defiéndanos. En la hora de la muerte, llámano. Y mándanos ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Plegarias al Santo Cristo de la Grita, con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulo, que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabe, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Temblamos tu brazo abierto y clavado en la cruz, con las cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Amiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal, con la cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escucha. Da aliento a los que trabajan el bien del pueblo, custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampare en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador. A que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros, sabemos que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María, de la consolación tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos aliente tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de mi sed. Y tú eres flor y eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión, eres tu María, el regazo del amor. Tú eres flor y eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Y yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.